Mira guachas, Samsung Galaxy A06, es increíble como estoy continuando con los Galaxy A0X, hermano, desde el A03, A04, A05 y ahora el A06, hermano, todas las generaciones vengo probando, así que, ojito al tema, no lo vamos a dejar de lado porque sea un gamma baja, bueno, no, no sé, vamos a probarlo, a ver, miren, es un poco continuista, estuve investigando sus especies, obvio, sino, bueno, XD, ¿no? O sea, bueno, anyway, es un poco continuista, pero investigándolo un poco y sabiendo lo que hay en el mercado, creo que puede tener algunas mejoras importantes, en especial también porque me comentaron un par de cosas que quiero probar y quiero verlas, porque integrar varias veces lo mismo, a veces puede ser un sinónimo de OK, es lo mismo, o de OK, lo optimizaron un poco más, y además también hay que ver qué es lo demás que trae, porque claro, o sea, cuando digo continuista, por ahí, ya lo sabrán, y me refiero al procesador, para los que saben, si no, ahora te lo voy a explicar, pero hay que ver con qué lo complementan, si es mejor en esto, en lo otro, si sumaron algo que antes no tenía, que eso son cosas de software que, bueno, entiendo que pueden ser marketing, pero bueno, al fin y al cabo las tiene, así que, Samsung Galaxy, uy, un re quilombo, Samsung Galaxy A06, unboxing, con primeras impresiones, comenzamos. Y muchachos, llegó el sponsor a Tecnocet, ¿quién? Ya la conocen, dale, keyfans, sí, si no la conoces, te la explico brevemente, pero arranco con esto así, ¿qué me dirías si en vez de pagar una licencia de Windows 10 o Windows 11 a unos 200 o no sé cuántos dólares que pide Microsoft por esa aquí, la podés pagar entre 8 a 11 dólares, obviamente dependiendo la versión, Windows 10 y Windows 11 a 11 dólares, sí, un regalo, ¿no? Eso es posible con keyfans, y tranquilo porque son genuinas, son todas legales, acá no hay letra chica, bueno, la única letra chica es que si cambias de computadora después de comprarla aquí, bueno, obviamente tenés que comprar otra, pero bueno, tampoco cambiamos de PC a cada rato, entonces, bajo ese contexto, sí, en keyfans podés conseguir esta aquí y otras más, tanto sea de sistemas operativos, de programas, office, otros programas también, como programas para grabar pantalla, juegos, muchas cosas, realmente, y encima, el proceso de compra no es para nada lioso, podés pagar con tarjeta, podés pagar con PayPal, todo se hace en el momento, las keys se entregan también en el momento, tanto sea dentro de la misma página o incluso por correo electrónico, es instantáneo, si demora, cuanto mucho, son 5 minutos, pero ni siquiera eso, ya tengo experiencia comprando, de hecho, lo que te mostré, el proceso de compra es un proceso de compra mío que yo hice, hermano, así que sí, no hay ningún tipo de problemas, obtenés Windows, legal, también económico, casi de por vida, caso no cambies nunca la compu, obviamente, y te ahorras muchísimo dinero, realmente, así que te invito a que veas los links de la descripción, y te dejo este pequeño codiquito que es TZ02, caso no tengas el descuento aplicado, para que puedas aplicarlo con mi cupón, aunque si accedes con los links que te dejo en la descripción, ya tienen todos el cupón aplicado. Bueno, primero que nada, quiero que tengan en cuenta algo, una sensual, atractiva y peculiar cosa, me encuentro en Argentina, y si van al store Samsung, no lo van a encontrar, ¿por qué? No, es que no vaya a entrar, pero bueno, al menos yo no lo vi, así que XD, salió hace muy poco, hermano, gracias del barco de celulares de... Sí, me lo prestaron, me lo trajeron a mi casa y todo, así que hermano, por favor, se los pido, vayan a seguir los de chapa, no es por publicidad, o sea, esto es por lo que tengo que oler, es para ustedes, chicos, y ellos lo venden a un precio bastante cercano al que se puede conseguir afuera, así que bien, de hecho, el precio que me lo noté por acá, es de unos 160 dólares aproximadamente, que miren, lo voy a ver bien la review, les digo que se suscriban, el 78% de los que ven mi canal no están suscriptos, hermano, por favor, suscríbanse, en especial para la review, es para ustedes, chicos, por Dios, o sea, no es por mí, o sea, sí, después de todo, también hágalo por mí, ¿no? Pero, por la review, más que nada, o sea, a mí me chupa un huevo, o sea, yo quiero que ustedes se lleven la información, que la vean, pero si quieren seguir viéndola, se tienen que suscribir, porque el algoritmo de YouTube no funciona así, chicos, y sí, también les recomiendo mucho que me sigan por Instagram, por todas las redes sociales, que está toda en la inscripción de forma muy ordenada, en la página web y demás, chúménsela, no les va a sacar mucho tiempo, bien, ahora bien, link de compra, como te dije, abajo en la inscripción, es una unidad importada, es dual sim, es DS, dual sim, así que, ojito al tema, es importada de Brasil, o sea, das antenas y todo eso, tiene que andar perfecto, pero bueno, caja, ya veo que no va a tener cargador, pero no pasa nada, vamos a agarrar mi tijera de unboxing, que la agarré para cortar unos precintos del cambio de la fuente de la PC, y la hice con, bueno, igual, es todo de papel la caja, así que, teóricamente, me gustaría que Samsung traiga las tiritas esas que vos sacás, tirando, pero, creo que no va a ser posible, sale así, ah, ojo ya, listo orti, quiero ver qué cambio tuvo respecto al A06, pero, en realidad, viéndolo al papel, por lo que veo, no aprecio cambios, por eso quiero probarlo también, y me llamó un poco la atención, primero arranqué esta review, bueno, review, no, unboxing, quería arrancar, en realidad, un poco tranquilo, pero un suscriptor me comentó sobre un cambio que tiene este equipo, que se va a agradecer bastante, debe ser así, que, puede ser bastante... che, cambié un poco la caja, ¿no? esto antes venía arriba, bueno, pinchito... ay, pensé que traía funda, porque era... que broma de tecnología nueva, hermano, tenía... tenía bastante grosor, pero no, el grosor es al pedo, la verdad, no sé por qué tanto grosor... ¿qué tiene? nada, bueno, sí, tiene un cable USB-C, hace... todos los cargadores Samsung que se venden actualmente son tipo C de entrada, así que... y de salida también, así que esto creo que va a ser bueno, porque, claro, compro el cabezal y ahora... ahora se están poniendo 10, porque antes te vendían el cabezal con el cable, que si lo buscas lo encontrás, obviamente, porque también se venden esos, pero normalmente si buscas cargador, lo primero que vas a ver es uno que es solo cargador, o sea, solo cabezal, que es normalmente lo que se necesita, tiene carga de 25 watts máximo, así que, ojito al tema... che, yo no lo saqué de la caja, de la bolsa, pero... bien, ¿eh? a ver, no quiero romper la bolsa, ya sé que me dijeron, ah, pero si esto se abre a un costadito, pero... bien, ¿eh? yo voy a tratar de abrirlo a un costado, pero... ah, sí, se puede, mira... y encima que no tengo uñas, ¿eh? bueno, o sea, me corté las uñas hace poco y ya están las uñas, anyway... bien... a ver... dale... está medio húmeda la bolsa, pero no tenía... no tenía cerca de la humedad, parece... este equipo lo tengo hace rato, solo que recién agarran los tiempos... che... qué lindo cristal, hermano... qué plano cristal... ah, no, esperá, esperá... qué plano cristal... ustedes no ven nada, pero se ve re plano el cristal... muy... hey, ojo... que normalmente Samsung hacía esta currada de tener el display tuc... y... si noto diferencias, ¿eh? si noto diferencias... miren, bueno, acá tenemos un plastiquito que este... lo voy a dejar... es glossy la parte de atrás, ya... eso... no me está gustando... no es por... malo, 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 pero... el glossy hacer plástico... ya sabemos lo que pasa... ah, ¿cambió la parte de atrás? ah, no, 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 claro... bueno, les explico una cosa... primero que nada... a plástico glossy... es... minimal de huellas... y también que se puede rayar... pero... no es glossy en el sentido de... un plástico... eh... que se le peguen las huellas... ni tampoco es glossy en ese sentido... es un poco raro como... cómo es el plástico, pero voy a tratar de explicárselos... es como un plástico que tiene como un relieve... tiene relieves... no es... a ver... cómo lo puedo mostrar... no es como el A05... que tenía líneas... pero esas líneas... eran lisas... o sea, no tenía textura... sino que este tiene textura... y eso... al tener textura... un plástico que es glossy... pero que tiene todas estas líneas... parece glossy... pero no es al final... por las huellas... y porque... si se raya... esta vez sí que no se va a notar... bien... no... de en serio... tendrían que probarlo... les sugiero ampliamente que lo vean... pero... les transmito la sensación de que parece ser que entonces no se iría a rayar tanto... y quiero que presten atención... a que... sí... tenemos el diseño Key Island... y sí... ya está enviando un botón de encendido y hundido... pero... quiero que presten atención que Samsung normalmente en la gama media baja baja... lo que hace es trabajar el diseño lateral hasta cierta parte... después el resto se termina uniendo con la pantalla en un marco propio que ya trae... pero en este caso no... es como el Galaxy A55... o sea... el A06... el A55 tiene el diseño lateral... que va hasta la pantalla... o sea... no es que... va hasta acá... después sale un borde negro que es propio del display... no... el display tiene su propio borde negro... apenitas... muy leve... muy leve... pero recontra leve... exageradamente leve... pero... no es... no es el clásico diseño que venían usando... o sea... se lo siento... por lo menos se tomaron la delicadeza de trabajar un poco mejor... y creo que eso se agradece... en principal medida... por un tema de que ahora se siente más... bien terminado... como que le pusieron ganas... o sea... no es... básico... y ese frontal... plano... 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 de primera... sin prenderlo... me di cuenta que era mucho mejor... ahora... baterías... ay... pensé que no tenía batería... ah... optimizaron los marcos... a ver... ya lo están viendo... ey... son más finos... al fin... Samsung... ojo... no... el A05... era un... una abominación... de hecho tiene menos marcos que el A15 diría yo... claro... A06 porque... en realidad Samsung está mal con las generaciones... o sea... es como Motorola... pero Samsung está menos fragmentado en este sentido... o sea... lo que hace... Samsung es lanzar la gama baja... y después la gama media... este año lanzaron el 35 y 55... el año que viene van a lanzar el 36 y 56... los A0X... son los primeros en salir... y después los A3 y A5X... o A2X... que X es cualquier número... en este caso sería 25... que salió también este año cercano a los 35 y 55... y el año que viene saldrían los 36... 56... 26... 16... que se unen al... A06... que los separan un par de meses... no años... así que... más o menos entiendo cómo viene la dinámica... por lo cual esperaría... que para el 56... 36... y otros más... se pongan un poco más las pilas con el tema de los marcos... pero... a priori... se ve mucho más aprovechado hermano... mucho más aprovechado... no lo pongo de lleno... con... el... softbox... a la pantalla... a la cámara... porque... ya sé lo que va a pasar... a ver... Wi-Fi doble banda... nooo... se me apagaron las cabras... dios... que asco... a ver... ah... es que me aparecieron... porque tengo dos Galaxy... Wi-Fi doble banda... ok... bien... tiene Wi-Fi... bien... bien... me encanta lo... ey... se ve bien la pantalla... dentro de todo... pasa que es un display... de tecnología dudosa... y el A05... me transmitió ese... TFT... marca pato... modelo rancio... y este no tanto... lo veo bastante bien... los ángulos de visión... sí... son... medio un chiste... o sea... no es un display IPS... es PLS... que es una tecnología... adoptada por Samsung... que mejora la TFT... que... transmitido a un mundo de monitores... por ejemplo... es como un VA... o sea... es mejor que el TN... pero bueno... tampoco por tanto... sigue teniendo ángulos de visión... de dudosa procedencia... pero... que se ve un poco mejor... en interpretación... y este no es la excepción... es más... de hecho... no tiene fugas de luz... estoy viendo eso... es normal que en los displays... se vean como esas fugas... en la parte de abajo... como ese brillo menor... en toda la barrilla... que por cierto acá... si bien es grande... está bastante contenida... y es el A06... o sea... es el celular más económico... de Samsung... o sea... sí... me estaba fijando... que quería restaurar otra vez este... y no... no te voy a dejar... así que ojito al tema... y por cierto... que tengo la variante de 4 de RAM... ¿no? 4 y 128... que es seguramente... la que llegue a Argentina... así que no tengo la de 6... porque sí... hay una de 6 de RAM... que... no... no la voy a... no... no la voy a probar esa... pruebo la de 4 y 128... tienes enserro vellas dactilares... vamos... sí... es una... que está festejando eso... me van a decir... pero el A03... A04... A05... la... conferencia de Samsung... no tenía la hermano... vamos carajo... bien... a ver... decime que anda bien... por favor... la animación y todo... anda bien encima... es rápido el registro... ah... me confundí el lugar... ah... porque... pasa que son 6,7 pulgadas... el Key Island lo tiene un poco más abajo... cuando digo Key Island... me refiero a la sección de los botones... sí... está un poco más abajo... y se los digo porque estoy acostumbrado mucho al 55... y está... bueno... mucho... en realidad no es lo mismo... no... está a la par... pero claro... qué es... qué es lo que está más abajo... el botón... el botón de bloqueo está más abajo... por eso le estaba dando más arriba... claro... sí, sí... voy a agregar otra por las dudas... claro... pasa que como 6,7 pulgadas... a lo mejor es por eso que lo bajaron un toque... pero igual está bien, eh... mejorar los anuncios personalizados... mmm... bueno... esto se lo acepto porque si es gama baja... acá... acá es entendible... el Galaxy D55 tiene esta... esta sección también... donde seleccionás... aplicaciones nada más... te instalan algunas... tipo Motorola... pero esto lo hacen solo la gama baja... what? che... acabo de prenderlo hermano... perá... acabo de prenderlo y ya me estoy deslizando... decentemente bien por la sec... bueno... exceptuando esta parte... wow... bueno... perá... vamos a hacer algo... pantalla... ah... igual lo ven perfecto ustedes... pantalla... dije pan... ah... está bien... eh... ojo... bien... ok... brillo adaptable... a ver el brillo mínimo... se me hace que es un poco alto... el brillo alto es... bastante alto... y por esa notifile... estimo que el parlante altavoz... que no es estéreo... se escucha bastante bien... o aceptable... vamos a ver un poco las especificaciones... para que lo conozcan... pero primero que nada... me quiero fijar... con qué sistema operativo viene... viene con... One UI... 6.1... así que... bien... viene bien actualizado... miren chicos... display... 6,7 pulgadas... es bastante grande pero... los marcos están bien hermano... son comparables con un Galaxy A55... es mucho eso... espero que Samsung para la siguiente generación de todos... mejor esto... por dios... está muy bien en el aprovechamiento... a ver... no es... como en sí... algo... que... se tenga que pedir... pero parece ser que en Samsung... últimamente... se tenía que exigir... porque... venían bastante... malos... con el aprovechamiento... y encima lo peor... es que cuando bajaba la gama... era peor... entonces... ojo... ojo al tema... lamentablemente... tenemos que fumarnos el Galaxy A15... todavía... hasta el 16... pero... bueno... este por lo menos está bien... y nos da un indicio... de lo que pueden hacer... 6,7 pulgadas... PLS... 60 Hz... eso sí... no es de 90... ni nada... o al menos no... según lo que yo estuve viendo... y es un display... que es únicamente HD... pero... yo no lo veo mal... acá... tenemos para poner... por favor... la barra de navegación... amigo... porque... no sé por qué no me lo ofrece... pero bueno... nada... acá tenemos la barrita... no tiene... nada extra... el display... el táctil... y por cierto... que la pantalla... al menos el touch... se siente bastante suave... lo único que sí... a juzgar un poco... el tema de que... ya estoy notando un poco... de latencia táctil... lo cual... para jugar... claramente no es bueno... pero igual lo vamos a probar... en review... tranquilos... volviendo al tema... sonido... mono... me gustaría probar el parlante... pero la verdad... no sé ahora... porque quiero avanzar un poco... sobre el tema procesador... 4... 128... RAM... almacenamiento... MMC 5.1... esto sí... lamentablemente eso sí... pero bueno... qué se lo va a hacer... y la RAM es de 4 GB... tiene RAM Boost... seguramente que viene activada... después lo voy a tocar un poco más... en review... así que bien... pero el procesador... miren... es un Helio G85... y acá... medio lo entiendo... y medio como que XD... o sea... no tiene muchas opciones... es más... un suscriptor... estaba hablando sobre... el Helio G85... del Moto G24 Power... que también lo defendí... y lo expliqué... arriba está el 88... y arriba está el 91... después está el 99... y eso no se puede... porque tiene el Galaxy A15... ¿Pueden ponerlo igual? sí... porque claro... es un 0.6... y el 15... se va a actualizar a... a 16... y ahí van a elegir... otro chip... seguramente... pero... apenas salió el 15... o sea... no tiene mucho al mercado... como para que ya... tenga un hardware igual... claro... me estás hablando de un panel IPS... HD... cuando el otro tiene un AMOLED... con mejores cámaras... sí... hay una diferencia todavía... por lo cual se entendería... por cual este está más barato... pero... no sé si se pueda... y el 88 y el 91... son lo mismo... o sea... el Helio G85... después de todo... no fue una mala elección... incluso para Motorola... cuando hablé sobre el G24 Power... porque... lamentablemente no hay... chips nuevos de gama baja... o sea... si no... caen en un ISOC... y... si bien no es una mala marca... hace mucho ruido... y más... en un teléfono de una marca... polenta como Samsung... que vamos... no es por sobrevalorar... pero... la realidad es que lo es... así que... no es mal... no está mal... o sea... habría que probarlo... porque en serio... por ahí está más optimizado... y demás... entonces ahí... ahí está bien... porque incluso en moto... anduvo muy bien ese chip... bueno... moto tenía 8 de ram... acá tenemos 4... y el G24 Power... si bien acá en Argentina... incluso... en el store del barco... y este en el store del barco... el Moto G24 Power... sigue siendo más caro... en otros lugares... la de 8... y 256... u 8... y 128... se consigue el mismo precio... que este... así que lo voy a tener en cuenta... para la review... por otro lado... cámaras... principal... 50 megapíxeles... es un Samsung JN1... apertura f1.8... tenemos un sensor destinado al macro... y la frontal... ahora tiene notch tipo U... y no tipo gota... así que... eso por ahí... le sirve a más de uno... es de 8 megapíxeles... y la interfaz de cámara... porque quiero ver a cuánto graba... a ver... vamos a poner primero... relación de aspecto... cámara frontal... relación de aspecto también... y... vídeo... vídeo... lo que más me importa es vídeo... Full HD 30... HD 30... y con la trasera... Full HD 30... Full HD 60... y... 30... no tiene estabilización de vídeo... bueno... sigue sin estabilizar... no... sigue sin estabilizar... es raro porque... hay dos... tiene mucho delay el táctil... es raro porque... el G85 puede hacer esto... Samsung... ¿por qué lo limitas? bueno... o sea... no está mal... por ahí graba bien... después de todo... pero... tiene modo noche... y tiene modo pro... voy a dejarlo cerquita... para que lo vean... en la interfaz de cámara... tiene modo pro... para foto... no para vídeo... obvio... pero el modo pro de foto... es completo... no es el modo pro... de la gama baja de antes... así que bien... y modo noche... que tiene con el frontal... también... bien... vamos a acabar una con el modo noche... ah... no hermano... se ve muy bien... esto es lo bueno de Samsung... ¿ven? compran un teléfono de gama baja... pero las cámaras... siguen siendo buenísimas... boludo... a ver... no son las de gama alta... obvio... pero amigo... no tengo nada de luz ahí abajo... encima el gabinete es todo negro... o sea... qué carajo vas a ver ahí... y lo veo bien dentro de todo... ni siquiera veo ruido... o sea... puede ser que el monitor lo note... pero acá no veo ruido... ni veo distorsión de lente... ni nada... a ver... saqué una foto... modo noche... zoom 2... abajo del escritorio... donde está todo oscuro... y si bien no vio más de lo que ve mi ojo... porque ya es un gama baja... está bien... incluso con zoom 2... no no no... la cámara está bastante buena... para la cámara que tiene... habría que ver el vídeo... pero bueno... vamos a juzgar un poco la cámara frontal... primera foto la voy a sacar... ah... es bastante corto el... uff... amigo... miren esto... un recorte bastante grande tiene... no obliguemos que la cámara es de 8 megapíxeles... así que si sentimos que le falta detalle... hagan eso... primero con el campo completamente extendido... segundo con el campo... bastante cerrado... y tercera me voy a ir al modo noche... porque veo un poquito de contraste en mi cara... con el modo noche repetí las mismas dos fotos que saqué al principio... a ver... cámara frontal... colores... partando por la última que saqué con modo noche... se ven bastante bien... tiene un poco de ruido eso sí... ah... no... espera... sí... le saca... le saca un poco de detalle... claro... sí... no... se nota la pérdida de detalle con el zoom... durante el día se debería ver genial esto... porque en realidad lo que le pierde detalle es por el zoom... el tema del procesado... porque cuando no hay luz... tiene que aplicar reducción de ruido... y por ejemplo a mi barba... que tengo un poquito de chivita... eh... se entiende que está ahí... pero... cuando le da zoom no ves nada... entonces... seguramente quiere captar detalle... pero no le deja la situación de luz... es más... de hecho me voy a sacar una de lleno... de lleno del zoom... claro... no no... está perfecto... no no... está muy bien la cámara... muy... a ver... es gama baja... pero está muy bien igual... todo bueno... o sea... lamentablemente... se queda en 1080p... 30... estabilización... nada... o sea... XD... pero... bueno... por lo menos la foto está cumpliendo... fíjense que tardó un rato en reconocerme el rostro... después lo empezó a iluminar... y sobrespuso el fondo... así que es un poco lento en ese sentido... y el audio... fue bastante... bastante bajo... la verdad... pero... no está... mal... o sea... miren... a ver... el parlante como se escucha... no no... yo creo que lo banco igual por el precio... yo creo que lo banco... porque... por ejemplo... en cámaras... por lo que estoy viendo... está bastante bien... y si me lo comparan así... a priori... a priori... con el G24 Power... ya estoy notando una diferencia... una diferencia que... está buena para el A06... habría que ver la RAM y el tipo de... uso... como va... el Ghost in la pantalla... no tienen los dos... así que... ahí no tendría una comparativa... los dos son XD... pero... el parlante... acabo de ver... recién... a ver... escuché sonar el teléfono... porque me cayó una notify... y se escuchó bien... pero... o sea... sentí que era de calidad... sentí que era de calidad... era... nada... es normal... es normal... pero bueno... terminamos con un tour... guiado por el equipo... jack de 3.5 milímetros... micrófono... USB-C... parlante único... botoncito... bloqueo sensor de huellas... subir o dejar volumen... que tienen un tacto increíble... me encanta... Samsung seguir con esto... por dios... es increíble... que incluso... este botón se sienta mejor... que el de un Galaxy A55... migrarlos a la gama media... no sé... si estos... son más barretas... no parece la verdad... porque te juro que me encantan los botones... el Key Island es... una gloria... si es por el tema de los botones... seguilo haciendo... ah... tiene dos micrófonos... y así capta el audio... mamita... bueno... no pasa nada... ah... el slot... tenemos... doble SIM... me imagino... pero no sé si es híbrido... o... uy... estaba re duro esta hermano... o... ah... bueno... bien completo... doble SIM... más microSD... listo... comprenlo en del barco... en fin... 5000 mAh de batería... carga rápida... sí... pero si tenés el cargador... igual es bastante compatible el protocolo... yo normalmente lo conecto al Tour Power de Motorola y... levante igual... incluso con el cable de moto... ahora me está empezando a pasar... así que no sé si era incompatibilidad lo que tenía antes... pero... banco... banco las mejoras... menos marcos... pantalla que se ve bien... lástima el brillo bajo... y el parlante... diseño... eh... ojo... que no se me tragó en todo el momento... y esto es muy destacable en gama baja... eso... desempeño por el momento... bien... después lo vamos a probar más igual... pero... no... no sé... no está mal... la cámara me llamó mucho la atención también... así que... lo dejo acá... no sé qué opinan... suscríbanse... para la review... pues... los... los